el importante restaurantero permaneció varios meses hospitalizado esta mañana trascendió la lamentable noticia del fallecimiento del empresario jesús arroyo aguirre mejor conocido como chucho arroyo quien fuera uno de los restauranteros más queridos por el espectáculo chucho arroyo perdió la vida este 11 de julio a los 87 años de edad tras permanecer varios meses en el hospital aunque no se revelaron las causas de su muerte fue a través de las redes sociales de su restaurante que dieron a conocer la triste noticia con un emotivo vídeo en el que reconocen la labor del empresario mexicano chucho arroyo era originario de tulancingo hidalgo donde ayudaba a sus padres a atender un negocio de barbacoa que más tarde sería conocido como el restaurante arroyo ubicado en la alcaldía clalpan como empresario logró afianzar grandes amistades con políticos y artistas tanto que en 1971 junto a mario moreno cantinflas logró construir una mini plaza de toros junto al restaurante tras darse a conocer la noticia varios famosos comenzaron a enviar sus condolencias a la familia y publicaron diversos mensajes en redes sociales el cuerpo de chucho arroyo fue incinerado este mismo domingo y posteriormente se les rendirá homenaje descanse en paz